Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación Profesional. Pregunta del senador Ruth Villanueva del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señora presidenta. Señoría, señora ministra, considera usted que es razonable centrar todos los recursos y esfuerzos del ministerio que usted preside en la puesta en marcha de una ley de educación que se enfrenta, en este caso no como una educativa, que a su vez se enfrenta a unas circunstancias realmente complicadas en cuanto a la capacidad para afrontar la pandemia. Gracias, señoría. Señora ministra. Sí, señor Ruth, suele corresponderse con países civilizados y desarrollados en mantener un sistema educativo de calidad. La educación no puede esperar más. No solo lo considero, mantengo la convicción de que hay que activar cambios profundos en nuestro sistema educativo, sí. Gracias, señora ministra. Senador Ruth. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, con la que está cayendo, con una comunidad educativa que está siendo ejemplar no solamente para nosotros, sino para el conjunto de Europa y que está sufriendo los desmanes y el desastre de su absoluta falta de liderazgo y gestión, con unos padres, con unos profesores, con unos alumnos que están siendo y actuando como verdaderos héroes frente al dislate y al desastre en el que usted ha convertido en el Ministerio de Educación Nacional, frente a una falta absoluta de criterios, frente a la falta absoluta de una realidad de un plan nacional, de un protocolo nacional para hacer frente a la propia pandemia, frente a una situación sanitaria para los próximos meses, de la que prácticamente no sabemos nada y a la que se enfrentan nuestros alumnos, nuestros padres, nuestros profesores, que ustedes se empeñen en poner en marcha por su obstinación ideológica una ley que no ha sido capaz de concitar ni el apoyo de los sindicatos de profesores mayoritarios, ni de los padres, ni de los propios centros, ni de nadie, como así obra en este propio titular, Partido Socialista y Podemos dan el golpe definitivo y excluyen a la comunidad educativa del debate de la ley CELA. Como le digo, es un verdadero despropósito. Mire, señora CELA, soy profesor, llevo 12 años siendo profesor de historia. Lo que ocurrió la semana pasada en el Congreso de los Diputados con ese decreto que, en fin, ustedes consiguieron que fuera validado con respecto a la promoción suspendiendo sin límite, es un verdadero atropello a la calidad educativa. ¿Con qué criterio voy a exigir yo a un alumno? ¿Con qué criterio o con qué fuerza moral voy a exigir yo a un alumno que se esfuerce si va a pasar de curso igualmente? ¿Con qué criterio voy a exigir a un alumno que se emplee, que evidencie una autoexigencia o que evidencie, en definitiva, que quiera aprender, que quiera promocionar para lograrse un buen futuro? Ustedes, señora CELA, tienen una absoluta obsesión y es igualar, perigualar en la base, en la mediocridad, y eso es marxismo, señora CELA. Miren, le voy a pedir muy brevemente un favor. Hace unas semanas usted, en fin, le deseamos que se recupere pronto, usted cogió un vuelo a Bilbao para recuperarse de una afección, en fin, estomacal, de corazón creemos y esperamos que usted tenga una buena recuperación a Bilbao. Efectivamente, señora CELA. Bien, no voy a hacer como, no voy a hacer como, si me permiten sus señorías. Señora CELA, no voy a hacer como harían otros. Le voy a pedir un favor directamente. Esta tarde a las siete y media sale un vuelo a Bilbao. Cójalo. Dilita y por el bien de todos, deje el ministerio de alguien que esté capacitado para poner adelante y en marcha una ley, una acción educativa buena para el conjunto de los españoles. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Gracias, señoría. Señora ministra de Educación y Formación Profesional. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señor Ruz, ya le conozco. Yo le conozco a usted. Es usted profeta del caos. También lo anunció para el principio de curso. Ya le conozco, pero no voy a perder ni un solo momento en diseccionar sus errores. Mire usted, señor Ruz, ustedes tuvieron el sistema educativo en franco sufrimiento durante siete años. Nos hemos tenido que enfrentar a una pandemia con un sistema educativo convaleciente, tremendamente convaleciente. Su LONCE entronizó la segregación. Es un sistema educativo que ha puesto y ha apostado por la segregación. Segregación contra la formación profesional, segregación contra los profesores, segregación contra los distintos alumnos del sistema a los que ustedes distribuyeron en itinerarios excluyentes. La segregación fue la LONCE. Pero le voy a decir más. Toda la educación española sufrió, pero más la educación pública y más aquellos centros concertados que tratan personas vulnerables. Y eso no lo queremos. Nosotros vamos a un sistema educativo con una educación inclusiva, multilingüe, compensadora de desigualdades de origen, que se preocupe por la salud, que se preocupe por el cambio climático y que, desde luego, utilice la digitalización como principal fuerza innovadora. Señor Ruz, yo ya le conozco a usted. Usted, fíjese, me manda a Bilbao. Yo a Bilbao voy cuando quiero, señor Ruz, por supuesto. Pero mire, mire usted, porque es mi casa. Perdón, señor Ruz, yo a Bilbao voy cuando quiero porque es mi casa. Pero le voy a decir otra cosa. Incluso con lo desagradable que usted quiera ofrecerse en este foro. Yo, usted, me manda a salir. Pero yo, incluso, le permito que esté entre nosotros.